Ya bien, ya bien, la llama Arminia. Como si fueran quitarme el sufrimiento. Y así, regaló ya la vida lo que yo a me yugare en el mío vientre con tanta tenrura. Y aunque la quería toda pa' mí, sabía que ya ya era hora de compartirla con mi vida. Y ya era el mundo entero. Emburria, fía, emburria. Que nun lle momento pa' desvalores. Otro emburrión más. Y ya está. E quita, e quita. Y una leña, una leña. Ay, que Dios te bendiga, fillina, que llorou un tal cuello. Dicía a Bermiña. Carrándote en cuello y pasándote a la tu abuela. Estallé la quinta aseneración que parió esta casa. Y parió los fémes. Fémes, tú es ellos. Pa' traer vida nueva, has dicho. Vida nueva. Y no un vielles pelleyes como tú y como yo, Arvinia. Y a ti, dicíate. Déjate, déjate criar bien, mio perra. Déjate, toma, disfrutate. Que ella es, y serás, la única que parió ella. Duro y arrancay a una mujer lo que lleva adentro. Y a más desea la herma. Sedrás tú. La única. Así que quiera mucho. Y a perro. Quierla mucho. Quierla mucho. Y a verdad, castrona. Diste mi guerra, es gaya, cuando naciste. Ay, y a que como duren los fíos. Dende que nacéis. Malquierente dentro y malquierente fuera. Ahora solo te pido que vengas, dicime. Que estás aquí pa' quereme. Pa' quereme. Como prometiste cuando naciste. Ya sabes lo que pienso de las personas que no tienen palabra. Que no son cosa buena. Bueno. Voy a callar que no quiero engarrearme con nadie. Y menos contigo. Que no merezco la pena. Ay, fía. Cuanto más me doy cuenta de cómo pasa el tiempo. Pero si parece que era ayer cuando te tuve en tres manes per primer vez. Y es verdad, que no sabía si te tenía o te sueñaba. Porque soñaré tanto con tenete. Que no sabía si estaba dormida o despierta. No se puede parir después de los treinta. Ponéis vos muy tontuques y consentís a los fíos. Dicía tu abuela. ¿Y a mí qué más me daba? Si yo tenía todo el tiempo del mundo pa' consentite y malcriate. ¿Y era lo que tenía que facer? Topa ganaba perruques de ellos. Ya sabes, traballaba en la fábrica de maestro y en soñera como ser el amo. Y yo, con atendemos a los dos y atender la casa, tenía de sobra. Ahora ya ves, que tu pa es chubilado. Y tú solo, que vienes de Pascos en Ramos, sabemos. Ya sabes que tu pa no lleo me de chigle. Ni presta pasear, ni nada de nada. Tiene que estar todo el día metido en casa. ¡Ay, gole espiándolo todo! Bueno, bueno, condicite que ahora cuéntame hasta las pastillas. A ver, ¿creen que tengo que ir a echar a la pota? Hombre, no me queixo ahí. Porque el topa hay un hombre muy bueno, también te digo. Pero a ti me aburría con el cuento de la chubilación fía del alma. Que si echen los paisanos, cuando menos tienen que estar folgaos. Que si los echen, cuanto más experiencia tienen. Que si la fábrica, no va a ir bien sin él. Bueno, voy a desearlo porque estoy calentándome sola. Acuérdense, cuando yo te peinaba para ir al catecismo, poniéndote guapa, guapa, como una seadina. Y qué guapa hay esas gallas, castronas. Y no hay pasión de madre, no. Demasiado guapa. Para ese desgraciado de hombre que cheste. Sí, hombre, sí. Ya sé que no te gusta que nos... engarremos con él. Pero ya sabes que nunca nos gustó. Ni pa ti ni pa nadie. El día que nos lo presentaste, venía como un pincel. Sí. Una planta, tíela. Lo pasa que hoy el mejor vino que tenía guardado en la despensa como era un paño. Y él refugó éllo, diciendo que no bebía nada más que las voces. Que no bebía. De aquella no sé si bebía o no. Pero agarraba el vaso con una maña. ¿Qué pa qué? Va boba. Estaba besado, por mucho que me la quisiera dar. Y tú, venga, con la cancioncina. ¡Ay, quiero lo tanto, mamina! Y decírmelo con esos huellos de enamoramiento y de felicidad. Que no fue a despertarte. Mal haya el día que no te desperté. Me llor te agarrar pelos pelos y te pesiar en cuarto con el pestillo bien echado hasta que te lo arrancara del corazón. O me llor todavía. Me lloría arrancara el suyo. Magar que comentaba que no lo tenía. Eso sí. El rapaz no mintió, ¿eh? En el fecho de que bebían esbodes. Lo que pasa es que donde más bebió debió ser en la boda de él. Lo peor día es que se casaba contigo. ¡Qué vergüenza, madre! Belue y Mangau intentando cantar el hino un Sporting con una talanquera que no se tenía. ¡Puta viejo! ¡Puta viejo! ¡Madre, qué vergüenza! Menos mal que nadie hizo caso porque iba a hacer caso con la talanquera que traía. ¡Qué vergüenza! La pena ya que no estaba borracho en forma en forma para desearte en paz aquella noche. pero menos aquella noche pero me cago en mi vida bien sabe Dios que nunca más nunca más ¡Madre, fía! ¡Qué fría, tá, güey! ¡Ay, no soy aquí! ¡Moveme, eh! Traigo las manos a teazas y ya sabes que yo no soy de poner guantes no puedo pa' con ello ¡Ay, madre! Oye, güey, tengo que marchar tempranín, eh que tengo a tu vuelo en casa a la vecina y aunque el probe paisano en la guerra no me gusta mucho de serlo solo el probín ya sabes cómo está. ¡Ay! Perder la razón y la dignidad ya es duro pero perder la dignidad sin perder la razón ya es lo peor y además si un paisano tan orgulloso y altivo como tu vuelo ¡Madre mía! Si no fuere por... Bueno, ya sabes voy a callar ¿Por qué voy a callar? Si todo el mundo lo sabe ¡Qué vida, idiota, huela! Probe tina mía ¡Qué vida! ¡Qué putero fue el muy castrón! ¡Qué sinvergüenza! Porque no lle mi papá que si no otro gallo iba a cantar Cuando conocí a tu papá mi mamá me ha enterado se que nos íbamos casar ¡Madre mía! Yo les manos a la cabeza y no sabía más que decirme ¡Con ese no! ¡Fillina! ¡Con ese no! ¡Qué vas a tener más cuernos que una pasaca que escoxos! Y bien sabe Dios que no Tu papá cedrá lo que quieras pero pongo la mano un fueo que no me falta sin anantes sin anantes muerra no topalle de ley de sabor y saborío y ya mío pero entero ¡Ay! que te estaba diciendo que fui a los servicios sociales mujer a ver si me ayudan un poco con el paisano que yo no puedo con todo y no puedo más entre venir aquí y atender a tu papá también madre mía que él prove como tal de aquel día de aquel maldito día Güey vengo sin priesa niña ya me avisaron bien cero de que llegara el día hasta topa esperte yo al mundo para venir vete di les gotes del riego por si fací que feto eita la sala de espera sin saber que decite ni como mírate ni siquiera como despedirse esos gotes no son buenos para las cosas del alma bastante fizo con las hostias que solveno al centro que pena no me dieran tiempo a dar la última la que acabare con él desde entonces quitaronse a tu papá las ganas de vivir y en Tagora no lle a pedite perdón por tantos años de silencio de saber sin querer sabelo y no hacer nada por ello peor de lo mío que supe vi y aunque quise no hice nada por ello no mamina no 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 puedo culpate porque yo también compartí el tu sufrimiento y no hice nada por ello y ahora quitamos las dos solines tú rodeada de cables y aparatos que te dieron la vida por un tiempo tiempo en forma paquidez la vida la tofía porque sigui una leña la sexta generación de Femmes que parió esta casa y la primera que no nace de ella y yo 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 estoy aquí pa despidime y pa perdonarte por no cumplir con la promesa de donde seame sola aunque ahora doyme cuenta de que no me deses sola no deses madonna ella duerme piscina duerme fíjense 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 Tras viva o erra, ea la violeia ea, nuntes molestas, que voy chucar en mi alma. Tras viva o erra, ea la violeia ea, nuntes molestas, que voy chucar en mi alma.